Un hombre de 27 años de edad murió al verse involucrado en una colisión entre una moto de alta cilindrada y un carro en la ciudad de Mérida. El fallecido respondía al nombre de José Gregorio Márquez Sosa, quien vivía en la parte alta de la urbanización Los Curos y pereció instantáneamente en el sitio. Este chovial ocurrió en horas de la noche de este viernes en la intersección de las calles Canónico Uzcategui y Galeano del sector La Parroquia en el municipio Libertador de la entidad merideña. Para el momento del accidente, Márquez iba conduciendo una moto Kawasaki KLR color negro, de la que perdió el control y terminó estrellada contra un Chevrolet Corsa color cobre manejado por Yasmín Contreras de 46 años, a quien le diagnosticaron traumatismos leves y síndrome de latigazo. Al sitio acudieron funcionarios de la Brigada Prohospitalaria Santa Elena, de Protección Civil Mérida y de la Cruz Roja, quienes confirmaron que José Gregorio Márquez estaba sin signos vitales y resguardaron la escena mientras llegaban los efectivos adscritos al servicio de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana. José Gregorio Márquez es la primera persona que fallece en un siniestro vial en la entidad merideña durante enero de 2024, con el reporte Jordi Morales.